Son las siete y media de la mañana del sábado 3 de noviembre en la Escuela Secundaria Tierra Santa de Jerusalén. El Instituto Educativo de la Custodia de Tierra Santa, que acoge a cientos de estudiantes de entre 12 y 17 años, ofrece una educación integral para prepararles sobre todo para afrontar el desafío más importante, la construcción de la paz en una tierra llena de conflictos. Junto a ellos, los pequeños del Colegio de Primaria San José, un signo de la misión educativa que la Custodia lleva a cabo desde tiempos inmemoriales. Aquí en Tierra Santa llevamos siglos intentando llevar el espíritu de San Francisco y el espíritu evangélico de paz. La forma en que intentamos educar en la paz es, ante todo, educar, sobre la aceptación mutua, sobre la convivencia. En nuestras escuelas, por lo general, cristianos y musulmanes conviven juntos. En la Escuela de Música Magnífica conviven cristianos judíos y musulmanes. Lo que intentamos poner en práctica, si queremos expresarlo en términos más actuales, es el espíritu de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Tratar de cultivar la amistad entre niños y jóvenes, que también son de diferentes religiones, incluso de diferentes grupos étnicos, pero que necesitan aprender, ante todo, a reconocerse unos a otros. Rezar para respirar paz, dijo el custodio, para traer la paz y ayudar a todos a respirar un aire que traiga reconciliación y perdón. Sed niños que construyan la paz, niños y jóvenes que mantengan la paz. Ellos un día tendrán que estar en una sociedad difícil como la de Oriente Medio, tendrán que ser personas que también elijan la paz en sus vidas. Los chicos más mayores exponen sus carteles a favor del diálogo y la superación de divisiones y conflictos, mientras que los más pequeños, vestidos de ángeles, nos recuerdan trágicamente las demasiadas víctimas inocentes que ha causado esta guerra. Hay una sucesión de cantos y oraciones en árabe, inglés e italiano, con oraciones que evocan sobre todo las palabras del Papa y siempre regresan a la oración de San Francisco. Cada día rezamos la oración sencilla de San Francisco, pero hoy hemos hecho una oración por la paz. Como habéis visto han participado todos, niños de 3 y hasta 18 años. Todos están en contra de la guerra, de la violencia, del odio. Todos han dicho basta de guerra, basta de violencia, basta de sangre, queremos vivir como niños, no queremos esta guerra. Mirad, han hecho este cuadro de San Francisco y le han pedido al Papa Francisco que nos ayude con el alto el fuego para terminar esta guerra. Hoy ha quedado demostrado lo que quieren los niños, quieren paz. Soy el director, pero me ha sorprendido mucho todo lo que han dicho los niños hoy, por lo que han dicho de corazón, y realmente esperamos que el Señor nos escuche. Esto concierne a todos los niños de Tierra Santa, niños de Gaza, de Jenin, de Nablus, de Tel Aviv, porque en este momento todos los niños están sufriendo mucho. Esto representa también todos los niños de Tierra Santa, de Gaza, de Jenin, de Nablus, de Tel Aviv, de todos los niños porque en este momento todos los niños están sufriendo mucho. Nos pedimos a Dios para ayudar a nosotros y ayudar a los niños de Gaza y a parar el mundo. Nosotros necesitamos paz. No queremos que los niños de Gaza, de Gaza, de Gaza, de Gaza y de Gaza. Nosotros necesitamos paz. No queremos que los niños de Gaza, de Gaza. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina